Y con el candidato o el aspirante a candidato que tenemos aquí, yo abro esta siguiente pregunta. Es que con todos los que aspiran tenemos que ver el mismo sistema de campaña político. Son todos que deben de subirse en una cola de un motor, deben de comerse una fritura, aunque le haga daño, para que puedan salir a las calles y verlo. ¿Hay que hacer operativos médicos? ¿Conoce usted a dónde usted va a aspirar? ¿Cuáles son realmente sus funciones? Aquí hay muchos, polanco, que no saben a lo que van. Cuéntenos, Villar. Mi nombre es José Alberto Villar. José Alberto Villar. Presidente del PRM, en la zona Q5, allá en la Secretaría de Número 3, en el municipio de Santo Domingo Este. ¿A qué aspiras? A regidor. A regidor. Actualmente en la Secretaría de Número 3, que es la Secretaría de Número 3, que es la circunción más grande que tiene el municipio de Santo Domingo Este. Uno de nuestros planes propuesta es lo que es la aplicación de la ley 225-2020, que es sobre lo que habla sobre el residuo de cero plástico. Exactamente, exactamente. por lo menos lo que es llevar hasta ahora mismo ese marco jurídico existe como ley en nuestro país pero todavía no ha sido ejecutado ningún consejo, no ha sido llevado lo que es al consejo de regidores a una práctica prácticamente una ley innovadora que fue prácticamente en el 2020 pero resulta que todavía no ha sido ejecutada de manera no ha sido ejecutada en el ayuntamiento exactamente, que pasa nosotros, una de las propuestas que tenemos es el consejo, llevar la propuesta al consejo para que el consejo aplique lo que es la ruta y frecuencia por lo menos lo que es lo que es primero la ruta y frecuencia y la educación al municipio yo creo que es lo fundamental exactamente ¿cómo yo puedo poner un plástico para que se procese? porque nosotros a los televidentes no podemos hablarle de lo que es la ley en sí la ley en sí pero por lo menos de manera técnica lo que es llevar por lo menos decirlo de manera breve en este programa lo que sería la ruta y frecuencia sería lo mismo camiones de basura ¿verdad? entonces también lo que es que sea supervisado por el ayuntamiento ¿por qué? porque esos destinos de esos pláticos van a lo que es un relleno usted sabe que la basura va a un relleno sanitario un relleno sanitario no, eso va a un vertedero a un vertedero exactamente dice relleno suena bonito suena bonito exactamente entonces el tema está en nosotros tratar de que el plazo educar al ciudadano municipal es una tarea bastante dura diría no que dura pero si nosotros por lo menos educamos al ciudadano que se puede hacer porque el ayuntamiento por lo menos el ayuntamiento de Santo Domingo tiene recursos bastante para eso el ciudadano se puede educar para que tú también ahí se puede educar el ciudadano que el municipio tiene recursos bastante para estas acciones pero no se ve ¿cómo puedes tú dentro de una sala capitular si aspiraras a ella poner impulsar tus ideas con el tema de que hay recursos pero que en la actualidad no se ven bueno ese es un tema en la actualidad no es que no se ven los recursos lo que no se ven las acciones con estos recursos no me disculpa pero para mí Manuel Jiménez no es mi alcalde de manera te lo digo no es mi alcalde para mí para mí realmente nosotros por lo menos yo que soy del Partido Revolucionario Moderno nosotros si mañana Manuel es el candidato que en este caso realmente tenemos que abrazarlo porque realmente está pirando y un tema no pero yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo y es un tema del ciudadano del municipio del votante Manuel Jiménez y esto es un dato increíble nosotros yo me he encargado yo soy enemigo de él yo soy yo aquí todos los días todo lo que venga de él es que no está trabajando y no es un tema personal sino un tema de funciones pero el municipio de Santo Domingo Oeste del municipio de Santo Domingo Oeste no sé si por un tema de imagen tiene más cercanía con Manuel Jiménez con otros aspirantes más con otros aspirantes del PRM es decir que Manuel actualmente está no sé no sé si por el momento que yo lo vi él está por encima hasta de uno de los dirigentes que yo entendía hay que mudarse Santo Domingo que podía ser que podía ser uno de los dirigentes con más herencia que sería Dios Tacio y el señor Adán Peguero que dentro de lo que es la cúpula del PRM es uno de los es uno de los dirigentes con más que uno más ha escuchado o que más trabajo ha tenido dentro del municipio lamentamos que el compañero que nos acompaña el día de hoy tenga que ir de arrastre con una figura con Manuel Jiménez si es el candidato hay un TikTok que dice un meme y tiene que estar en TikTok si estás en campaña para que sepas el que no te en TikTok no arrastra hay un TikTok que dice ya yo me estoy haciendo famoso déjame ver tengo 14 vistas mi video y ya yo lo he visto 11 veces oye las aspiraciones de ese cualquiera y voy con esa pregunta en un barrio que lo saludan 4 y 5 tigres de una cancha 4 y 5 doñas de por allá ya se sienten populares tú sientes esa popularidad o entiendes que tienes un trabajo político realizado para lanzarte a esa posición ¿qué trabajo tú has hecho dentro del municipio? primeramente nosotros aspiramos en el 2015 cuando era el viejo PR digo en el mismo PR cuando se formó en ese momento prácticamente por la misma situación de un partido nuevo no pudimos caer en la boleta pero nosotros vinimos con un trabajo dentro del partido revolucionario moderno desde el 2013 prácticamente sin coger vacaciones es decir recientemente ahora recientemente nosotros ganamos una convención de voto a voto en nuestra zona que fue yo creo yo me atrevo a decir que yo soy de los presidentes más jóvenes del PRM en mi municipio de Santo Domingo Oeste ¿por qué? ¿por qué le digo esto? porque real y efectivamente nosotros venimos con un trabajo hecho por lo menos desde el 2013 como le dije pero lo que nosotros como políticos siempre nos ha dado la tarea es ser comunitarios nosotros somos de las personas que prácticamente vivimos prácticamente para la gente porque yo digo algo en política en política tú no puedes ser aéreo en política hay que hacer tener una una hoja de vida ser comunitario la persona en mi comunidad por ejemplo donde yo apiro tú primero para apilar una posición a regidor tú tienes que tener lo que es la persona de tu comunidad donde tú vives donde tú resides para por lo menos a favor claramente eso es lo primero y eso es así pero nosotros por lo menos en otro partido y nuestra hoja de vida hemos venido por lo menos en varios temas ahora ¿por qué queremos llegar a la sala capitular? porque real y efectivamente nosotros en nuestra circuncisión si usted se da cuenta la circuncisión número 3 es la más grande del municipio de Santo Domingo eso abarca en vivienda abarca el almirante abarca la toronja abarca los prados de San Luis la grúa abarca lo que óyeme prácticamente la grúa e inclusive por la política exactamente la toronja prácticamente que le llaman Villaesfuerzo abarca lo que es hasta llega territorialmente para nosotros los regidores hasta la carretera de Samaná que termina donde está Riviera del Caribe que es la Riviera del Caribe que viene siendo bueno hasta ahí es que llega así que le llaman así que llega la la prácticamente para nosotros para nosotros los regidores pero para los diputados es más amplia todavía porque abarcaría ya guerra y otros otros más sitios más lejanos pero nuestra circuncisión número 3 es de las más empobrecidas y que donde realmente necesita más desarrollo eso es bueno decir donde no hay claramente donde no hay creo yo que un tema importante la circuncisión número 3 el único que yo recuerdo que tiene una relevancia dentro de esa circuncisión es Arecijime te lo digo porque yo soy viviente y yo conozco esa zona a mi nadie me lo puede contar sin importar el color que representa se fue el que puso el audio he sido uno he sido uno de los dirigentes de la circuncisión con más responsabilidad dentro de la circuncisión es decir estamos hablando que Arecijime yo lo viví yo lo viví desde una mascota en un cuaderno hasta el hecho de tu gestionar becas en la universidad el único dirigente que yo sin importar los colores que yo puedo decir llámalo es Arecijime sin importar el color que tú representes entonces entiendo que si la circuncisión entiende dentro de sus aspiraciones dentro de su catálogo de aspirantes debe de elegir personas que residan en la circuncisión 3 porque hay mucho que por la circuncisión 3 pueden poner cédula ahí pero no viven ahí entienden y esa es la parte Villar una pregunta que yo siempre digo que es importante pues yo digo que la política hay que vivirla eso hay que vivirla eso es como una pasión porque la política te exige tiempo y te exige una serie de condiciones propias como joven dirigente comunitario la juventud como que te merece crédito la juventud del municipio de esa falta de incluirse en la política porque hay muchos jóvenes pero no vemos ese contacto máximo dijo TikTok pero no vemos ese contacto de la juventud con referente a algunos aspirantes yo con ese tema de los jóvenes que se incursionan en la política yo siempre he dicho algo en política los espacios hay que ganar ejemplo he sido yo yo por lo menos recientemente ganó una convención la última que el partido hizo institucionalmente y actualmente como les dije hace unos minutos soy uno de los presidentes más jóvenes debo ser más joven del municipio de Santo Domingo pero por qué le digo esto nosotros los jóvenes y eso yo le suelto a los jóvenes que nosotros los jóvenes tenemos que participar en la en la política ¿por qué? porque de la única forma que nosotros podemos hacer los cambios de esta sociedad es de esa manera es de esa manera yo siempre he dicho una frase de John F. Kennedy que dice no me diga a mí lo que lo que no te quejes dime que tú vas a hacer por tu país es decir dime que tú vas a aportar yo siempre creo en eso pero también nosotros nosotros los jóvenes debemos de ganar no el espacio pero también tú dijiste algo de las redes del TikTok esa parte es muy buena pero uno tiene que aterrizar uno tiene que ser solidario con el compañero tú dijiste la parte de Alesi Alesi un hombre que como tú dijiste una persona que viene con una trayectoria pero Alesi llegó a ser congresista llegó a la Cámara de Diputados apenas con 36 años 37 años tú me entiendes es decir dirigió la Comisión de Justicia y actualmente está dirigiendo digo primero dirigió la Comisión de la Juventud y ahora está dirigiendo la Comisión de Justicia es decir pero los jóvenes nosotros tenemos que ir ganando el espacio claramente sabiendo y claro que esto lleva trabajo trabajo muchas veces sacrificar su familia y eso es pero esa es mi exaltación hay que apoyar a la generación así es ya sabes que tienes un espacio aquí con nosotros en este espacio la república por este medio el nuevo diario esperando que lamentablemente el candidato a la alcaldía que impulsa a los regidores sea posiblemente tú sabes aquella parte negativa de Santo Domingo Este espero que los regidores puedan sacar la cabeza y entre estos pueda servillar uno que puede llevar el partido pero tiene una responsabilidad oye esperamos que sea uno de estos y pueda exponer sus ideas y proyectos hasta aquí su programa La República por este medio el nuevo diario recordando que denunciamos que está en riesgo la propiedad en República Dominicana con la sentencia del Tribunal Constitucional 231-23 de hace un mes y algo los derechos fundamentales incluye la propiedad y no podemos poner en riesgo inversiones que hacemos lo que podemos comprar y alquilar y que luego tengamos que perder estas propiedades de la propiedad